idea del ejercicio de los retos que se van a dar igual no se les olvide ya escribirse su grupo recuerden que ya deben de tener su equipo si no tienen un equipo, indicar que no tienen un equipo para nosotros, amablemente generar un equipo entre ustedes, y hacer que se conozcan, y por favor no sean penosos, si ya tienen un equipo hablen, cuenten un chisme comparten memes si quieren hablen mal de mi, pero interactúen entonces si no hay nada más voy a presentar a Daniel, pero ya se me olvidó donde dejé tu nombre espérenme un cantito ya me pasó todo eso espérenme unos segundos este, que día que día es hoy? aquí está, a ver si ya tengo otra vez a Daniel, ahora sí, buenas tardes a todos, hoy les presentamos la práctica de algoritmos variacionales una aproximación al aprendizaje de máquina cuántico por parte de Daniel Sierra Sosa que es ingeniero físico en la Universidad EAFID y tiene un doctorado en física de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina es Crisket Advocate e instructor certificado en computación cuántica ciencia de los datos e inteligencia artificial de IBM skills field adicionalmente es profesor en el Departamento de Ciencias Computacionales y Tecnológicas de la Información de Hood College en Maryland, Estados Unidos es investigador activo en computación cuántica procesamiento de imágenes médicas y análisis de datos es autor de 64 artículos científicos que cuentan con más de 900 citaciones ha participado en múltiples iniciativas de investigación con industria y pares académicos participando en proyectos de investigación que incluyen el desarrollo de aplicaciones móviles realidad virtual imágenes médicas y análisis predictivo ahora sí es todo tuyo el lugar bueno buenos días a todos de nuevo muchas gracias por la invitación a esta charla yo les prometo que vamos a tener algoritmos variacionales pero el subtítulo de esta práctica para mí es aprendizaje de máquina cuántica lecciones aprendidas y sí que vamos a hablar de algoritmos variacionales pero yo les quiero contar mi experiencia en términos de de cómo aprendí o cómo estoy aprendiendo algoritmos variacionales cómo entré en el campo del aprendizaje de máquina cuántico y realmente mirar un poco si vale la pena o no cierto tal vez no vamos a llegar a la respuesta de si vale la pena o no el día de hoy pero pero por lo menos si podemos compartir algunos puntos siéntanse libres de levantar la mano cuando cuando tengan alguna pregunta o algún comentario o cuando simplemente no estén de acuerdo conmigo cierto y podemos generar una discusión al respecto como hay que empezar por alguna parte decido empezar por el tema de las tecnologías cierto ups hay diferentes tecnologías en computación cuántica y todas ellas están compitiendo por por cuál va a ser la que va a llegar a dominar el mercado cierto el mercado es un mercado bastante grande como vamos a ver y todas las tecnologías que tenemos van a tener ciertas ventajas y ciertas desventajas hay una hay una hay una hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y aquí empezamos a hablar de algoritmos cuánticos en general y es que dependiendo del tipo de algoritmo hay diferentes respuestas que van a ser obtenidas usando diferentes máquinas es decir que hay algoritmos que van a correr mucho más eficientemente en algunas topologías de cubos por ejemplo si estamos hablando de superconductores cierto o que van a correr mejor en diferentes tipos de tecnologías entonces no sólo es tratar de generar ese programa ese software ese algoritmo esa implementación desde el punto de vista del del software como tal sino que hay que tener en cuenta una integración al hardware y esa integración al hardware puede ser muy determinante a la hora de correr un un algoritmo cierto entonces estamos pegados en varias promesas que se nos hacen y varios varios titulares de prensa que hemos leído pues los más sensacionalistas incluyen la criptografía cuántica en donde nos han dicho que los computadores cuánticos van a acabar con la seguridad en internet cosa que no es necesariamente cierta nos han dicho que los algoritmos cuánticos van a presentar una mejora en la velocidad de los algoritmos que va a ser exponencial y que vamos a poder calcular hasta los confines del universo con los computadores cuánticos cierto cosa que tampoco es necesariamente cierto entonces ahí es donde donde empezamos y esa relación que existe entre el hardware y el software va a ser muy determinante en el hecho de lo que vamos a obtener y cómo vamos a abordar los problemas para poder para poder explicar pues lo que estamos haciendo cierto a mí siempre me gusta incluir este este grafiquito de cureca ellos en cada en cada año hacen una una gráfica en la cual presentan cuáles son los esfuerzos financieros que se están realizando desde los diferentes gobiernos y desde la diferente industria privada cierto en diferentes países y miren que este es el primer año el 2023 estos son los datos actuales que tienen en su website latinoamérica empieza a aparecer cierto brasil está haciendo investigación en computación cuántica probablemente los demás países pues están empezando a ver la relevancia y están empezando a darse cuenta que vale la pena empezar a generar desarrollos empezar a generar generar conocimiento empezar a capacitar gente para poder generar nuevo conocimiento en temas de computación cuántica y bueno y miren que pues muchos de los países que tenemos acá están están invirtiendo fuertemente en este tema cierto lo que nos lleva a pensar en el futuro cierto en el futuro y este futuro no está tan lejano es en el 2040 cierto dentro de 17 años pues espera que haya una una tecnología en el mercado por un valor de 106 billones de dólares cierto con 350 startups generadas teniendo gran parte de este mercado y miren pues que es esto genera una esperanza grande en que el tema de la computación cuántica es algo en lo que vale la pena investigar es algo en lo que vale la pena generar nuevo conocimiento y lo pongo en términos de dinero porque es una forma de cuantificar el esfuerzo cierto todos nosotros estamos en estas semanas de la escuela por gusto no necesariamente tiene que ser porque haya un rádito económico pero efectivamente que haya un rádito económico y que cada vez más haya más inversión en computación cuántica nos hace pensar y nos hace ver que efectivamente va a haber más posibilidades de obtener más puestos de trabajo va a haber más posibilidades de tener más fuerza laboral entrenada en temas de computación cuántico van a haber muchas más escuelas como esta y va a haber mucho más inversión y mucho más músculo en lo que se está haciendo en computación cuántica cierto con este panorama tan tan de noticias pues empecemos cuál es el el viaje que tenemos que hacer para poder tener computación cuántica cierto en la computación cuántica vamos a tener tres áreas del conocimiento que confluyen las matemáticas aplicadas las ciencias computacionales y la física cierto desde el punto de vista de las matemáticas aplicadas y la ciencia computacional pues tenemos la ciencia de la información y desde el punto de vista de la física pues a partir de la física moderna vamos a llegar a la mecánica cuántica y si combinamos la ciencia de la información con la mecánica cuántica pues vamos a tener la computación cuántica y miren que esto habla de un panorama en donde una persona para trabajar en computación cuántica pues tiene que tener conocimientos de diferentes áreas y tiene que tener un entrenamiento que es muy especializado cierto y es muy especializado en virtud de que tiene que conocer pues de de estas tres disciplinas o de estos dos temas en particular hay varios programas que se están abriendo a nivel de de posgrado en en diferentes países para para hablar de y estudiar temas de computación cuántica y compendian esto cierto compendian el hecho de que hay que hacer una educación especial para para hablar de computación cuántica entonces cuando yo empecé y cuando uno empieza en general y pues y las personas que han estudiado algo de computación cuántica antes de de esta escuela yo creo que todos nos presentan el mismo panorama cuando empezamos y es que empezamos a ver una serie de algoritmos cuánticos que ya podríamos llamar unos algoritmos clásicos y que nos enseñan las mecánicas y dinámicas de la computación cuántica entonces por ejemplo con aquellos algoritmos que son basados en oráculos aprendemos que hacer un oráculo no es tan fácil efectivamente en teoría es simple pero crear las funciones que van a ser esas funciones unitarias que van a hacer el efecto de oráculo es bastante complicado con el tema por ejemplo de la transformada de Fourier cuántica y el algoritmo de Shor aprendemos que no todos los problemas hay que verlos de la misma forma que podemos cambiar el paradigma en el cual estamos pensando cuando vamos a resolver ciertos problemas y tenemos aproximaciones mucho más sofisticadas desde el punto de vista de álgebra desde el punto de vista de la solución de ecuaciones lineales inclusive hay algunos trabajos ahora que están emergiendo en el tema de solución de ecuaciones diferenciales mediante el uso de computadoras cuánticas y es muy interesante ver cómo cómo crece todo este panorama yo lo que lo que lo que intuyo y lo que voy a tomar de acá para ya entrar como en materia del tema en particular que es el aprendizaje de máquina cuántico es que primero hay unas familias de algoritmos y podemos generar esas familias o las podemos compendiar y esto no lo hice yo esto lo tomé de un libro que es la familia de los algoritmos que están basados en la transformada cuántica de Fourier los que están basados en un operador de Gruber los que están basados en el algoritmo HHL para resolver ecuaciones lineales algunos algoritmos variacionales y voy a quitarle el apellido de un solucionador de autovalores dejemos en variacionales nomás y algunas simulaciones de hamiltonianos que nos van a permitir encontrar estados de energía en estos sistemas y en estos estados entonces con esto generamos un set de algoritmos que algunos de ellos empiezan a ser ya clásicos con esto en mente entonces si me lo permiten y no es muy ofensivo podemos decir que la computadora cuántica es una calculadora muy sofisticada de operaciones de algebra lineal y con esas operaciones de algebra lineal y con esas reglas que tenemos para hacer esas operaciones de algebra lineal podemos obtener algunas ventajas que no tenemos en la computación clásica porque podemos por ejemplo hacer multiplicaciones de matrices que son muy grandes o podemos por ejemplo sacar ventaja del hecho de que tenemos superposición de estados y podemos sacar ventaja de muchas más cosas que hemos visto a lo largo de este tiempo en la escuela y que nos permiten generar estos nuevos algoritmos cierto bueno entonces vamos a lo que nos ocupa que son los algoritmos de aprendizaje de máquina los algoritmos de aprendizaje de máquina vamos a tener dos tipos de aplicaciones generales cierto en general generalizar no es muy buena idea pero vamos a tener algoritmos de regresión y algoritmos de clasificación cierto y también vamos a poder establecer algunos 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 algunas familias cierto y algunos algoritmos entonces por ejemplo podemos hacer regresión mediante annealing podemos hacer clasificación con algoritmos cuánticos adiabáticos podemos hacer implementación de redes neuronales que están bastante de moda y que tienen sus problemas y sus ventajas como vamos a ver podemos hacer por ejemplo regresión mediante el proceso de tomografía y la operación de tomografía podemos hacer clasificación mediante máquinas de soporte vectorial cuántico podemos hacer regresión o clasificación con redes neuronales convolucionales en computadores cuánticos y podemos hacer clasificación con clasificadores variacionales entonces es como las familias de algoritmos que tenemos en la computación cuántica y esta es una diapositiva ya clásica pero que es muy disiente cierto y es que estamos en un universo y esto lo vieron esta mañana en donde vamos a tener una combinación de factores por un lado tenemos unos datos que podemos decir que viven en el mundo clásico y tenemos un dispositivo que mediante diferentes operaciones sobre estados cuánticos pues va a producir unos resultados cierto esta mañana ustedes vieron muy en detalle esto con Alberto y entonces empezamos a generar algoritmos que van a estar orientados a dos cosas a el procesamiento cuántico o clásico y los datos cuánticos o clásicos cierto entonces si tenemos datos clásicos y procesamiento clásico pues estamos en un escenario de aprendizaje de máquina convencional en máquinas digitales normales cierto si tenemos por ejemplo datos clásicos procesados en un computador cuántico pues vamos a tener unos retos y esos retos son cómo podemos hacer un mapeo de la información del mundo clásico a las máquinas cuánticas y que ese mapeo sea efectivamente bueno cierto podemos tener datos cuánticos procesados en computadores clásicos que van a implicar ciertas simulaciones y ciertas operaciones que pueden llegar a ser costosas y tenemos datos que son eminentemente cuánticos procesados en computadores cuánticos y ahí tenemos todo el panorama cierto entonces decimos bueno vamos a hacer investigación en aprendizaje de máquina cómo empiezo y por dónde arranco hay ciertas herramientas para empezar a trabajar en aprendizaje de máquina cuántico una de ellas es tensorflow quantum de google aquí lo que van a hacer es que van a tener un ambiente que está basado en sir que puede tener hasta 72 qubits está basado en compuertas es fácil de simular hasta cierto punto si ustedes son versados en tensorflow van a encontrar de manera natural que pueden incluir sus sus layers de computación cuántica en el medio y si no si no lo son ahí es donde están los problemas tenemos la opción de microsoft tenemos la opción de ibm tenemos de wave que lo incluyo con cierto recelo porque este no es un computador de compuertas universales cierto es un computador que es basado en annealing y que es muy bueno para optimización pero pues algo se puede se puede se puede hacer ahí se puede rescatar pues y ponerlo dentro de este listado cierto una de las mayores dificultades que yo he encontrado en el uso de the wave es la generación de los cubos cierto y obviamente cómo transformar un problema en un problema cuadrático cierto cuadrático binario tenemos a rigetti tenemos el quantum computing playground que nos sirve para aprender y tenemos por supuesto sanadu que teníamos más temprano la conferencia de Catalina de la aproximación que ellos están haciendo en aprendizaje de máquina cuántica cierto entonces miren que opciones hay muchas y no todas son excluyentes porque no son excluyentes porque el conocimiento es el mismo y en la medida que nos estamos moviendo dentro de ese conocimiento pues vamos a empezar a a producir resultados y y tenemos bastantes opciones cierto bueno entonces qué hacemos cuando queremos generar un un modelo de computación cuántica yo en principio y muchos autores parten este problema en tres problemas reales cierto para hacer computación cuántica para hacer aprendizaje de máquina cuántico necesitamos primero trabajar con los datos necesitamos preprocesar los datos de cierta manera en la cual van a poder ser procesados mediante el uso de los de los dispositivos cuánticos este este tránsito de los datos clásicos a los mapas de características o a los estados cuánticos a partir de estos datos no es trivial y tan no es trivial que cualquier ventaja que la computación cuántica provea para el cálculo de esas partes difíciles de los de los algoritmos de aprendizaje de máquina puede ser absorbida por esto es decir que es tan complejo convertir los datos clásicos a los a los a los estados cuánticos que no vale la pena hacer el proceso de de aprendizaje de máquina en un dispositivo cuántico que sería más eficiente hacerlo en un en un dispositivo clásico cierto la segunda parte que vamos a tener es el modelo cómo vamos a generar este 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 modelo variacional cómo vamos a generar esos parámetros cómo vamos a actualizar esos parámetros cierto para para poder tener un esquema que realmente beneficie el aprendizaje de máquina y vamos a tener un un optimizador que va a ser clásico cierto que con esto lo que vamos a hacer es que vamos a obtener pues estos estos parámetros y y es beneficioso este este esquema este esquema híbrido entonces un poco qué es lo que buscamos pues partir este problema de hacer aprendizaje de máquina cuántico mediante algoritmos variacionales en tres problemas uno el procesamiento de los datos esta mañana también vieron un poco de eso dos el algoritmo variacional como tal qué esquema es el que es más apropiado para poder realizar las operaciones y tres cuál es la optimización ahora si ustedes notan algo hay un pequeño pasito que dentro de esta clasificación se está quedando por fuera y es esta es la medida vamos a hablar un poquito de eso más adelante pero les dejo les dejo por ahora una inquietud cierto qué qué pasa con la medida o sea no vamos a hacer nada con eso lo dejamos ahí en fin ya ya hablaremos un poco de eso entonces empecemos por la codificación yo lo que quiero hacer es empezar con un conjunto de datos clásicos aplicar un kernel de transformación que puede ser cuántico o no esto aplica también para kernels clásicos y vamos a tener una transformación de los datos que me va a permitir hacer una clasificación que puede ser más efectiva cierto una vez tenemos esa clasificación que es más efectiva pues listo terminamos entonces qué pasa cuando tenemos un esquema clásico en el esquema clásico tenemos un set de datos un algoritmo de aprendizaje de máquina y una predicción en el esquema cuántico pues tenemos un problemita cierto primero es que tenemos ese set de datos clásicos pero los tenemos que codificar aplicar este aprendizaje este algoritmo de aprendizaje de máquina cuántico leerlo y finalmente interpretar esos datos para obtener esa medición cierto que lo que estamos haciendo básicamente en esta en estas cajitas en estas tres cajitas es pues preparar un estado cuántico hacer una evolución unitaria y finalmente realizar una medida y aquí es donde tenemos que empezar a a formular el problema bueno cuando nosotros estamos hablando de de preparación de datos cierto uno pensaría que todo el efecto clásico que aparece para el procesamiento de datos va a ser va a ser equivalente en un computador cuántico y resulta que no vamos a mirar esto cierto en este artículo sobre la invarianza de las máquinas de soporte vectorial los autores demuestran y efectivamente lo hacen que para esquemas clásicos las máquinas de soporte vectorial cierto que están basadas en producto punto que son polinomiales que son de redes neuronales o que son de las las radial basis function tienen la misma solución bajo las siguientes transformaciones desplazamiento escalamiento y rotación cierto entonces nosotros sabemos y enseguida vamos a hablar un poquito más de ello que existe un algoritmo de de máquina de soporte vectorial cuántico vamos a ver si eso es cierto cierto hagamos el ejercicio alcanzan a leer o le subo al tamaño de la letra entonces vamos a leer las librerías y lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer un juguetico cierto porque uno cuando perfectísimo porque uno cuando quiere probar algo pues quiere quitarse de encima todo aquello que podría representar un inconveniente entonces voy a generar unos datos que son los datos teóricos y los géneros teóricos porque no quiero tener que lidiar con datos reales y pensar tal vez no estoy obteniendo la mejor representación que podría de mis datos entonces voy a hacer un conjunto de datos teóricos mediante la librería de Scikit-Learn y voy a hacer lo más sencillo Make Classification cierto que hace un número de clusters separados por una distancia y ya está cierto voy a coger 150 muestras voy a tener dos clases voy a poner eso sí esas muestras bastante juntas una con otra cierto que se sobrelapen para que sea difícil el problema no lo quiero hacer tampoco muy fácil solamente voy a tener un cluster por clase es decir rojo y azul digamos en un solo grupito un grupito para rojo un grupito para azul voy a tener cuatro características miren que estamos acá mirando una de las de las de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo aprendizaje de máquina cuántico que es el número de características que puedo representar dos de ellas van a ser representativas informativas cero redundantes eso quiere decir que las otras dos van a estar repetidas y pues voy a dejar una semilla para el algoritmo de 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 selección de estos números pues de manera aleatoria cierto entonces hagamos el dibujito pues miren que tenemos dos 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 clases cero y uno la clase cero corresponde al rojo la clase uno corresponde al azul y si bien son dos características que son informativas de todas maneras tenemos una representación de datos que es de cuatro dimensiones no se les olvide esto esto simplemente es una proyección sobre el plano xy de ese conjunto de datos y donde caigan se ven cierto podrían estar separados en un hiperplano de cuatro dimensiones pero yo todavía no veo en hiperplanos de cuatro dimensiones así que pues una proyección es una muy buena una muy buena aproximación cierto esto es mi conjunto de datos ahora que voy a hacer los voy a rotar porque los quiero rotar porque en un artículo un autor demostró que para la máquina de soporte vectorial clásico estará invariante ante las rotaciones mi pregunta de investigación es será que el algoritmo de máquina de soporte vectorial cuántico es también invariante a rotaciones cierto entonces lo que voy a hacer es que voy a rotar mis datos y los voy a rotar 75 grados miren que acá tengo un 90 y ya les voy a contar por qué y pues sí y podemos hablar un poquito al respecto entonces los voy a rotar primero 75 grados cierto estoy aplicando pues el una un algoritmo de rotación en n dimensiones que hablamos un poco de él en la charla de ayer y tengo los datos rotados cierto ahora sí los algoritmos de 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 máquinas de soporte vectorial cuánticos son invariantes a las rotaciones pues los resultados obtenidos por este conjunto de datos rotados deberían ser equivalentes sino iguales a los a los resultados obtenidos con el conjunto de datos que no está que no está que no está rotado cierto entonces vamos a implementarlo lo primero vamos a hacer una un que es bien en kiskit sin rotación cogemos los datos que son que no están rotados y voy a partir los 70 30 70% para aprendizaje 30% para testeo y y corre el algoritmo de 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 cierto sin cambiar absolutamente nada de la fórmula tradicional de hacer que es bien en kiskit cierto con un mapeo usando cc feature map pueden usar uno de los que de los que viernes esta mañana con alberto hacemos el cálculo del 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 kernel cierto y finalmente pues hacemos el fit de los datos y obtenemos que tenemos una un una cura del 44% no se queden con estos datos siempre obtengan el f1 score el recall y la precisión para saber que es efectivamente lo que está pasando y y miren que obtenemos pues esa precisión del del 44% ahora vamos a rotar los datos en este caso voy a usar el conjunto de datos rotado que está rotado a 75 grados y voy a hacer exactamente el mismo procedimiento y noten que haciendo el mismo procedimiento obtengo una cura y del 60% cierto y estos son las la precisión el recall y el f1 score correspondientes a estos datos entonces miren que ahí hay una hay una diferencia cierto esto probablemente dio 44% como quien dice 50% y lo digo así porque porque para una clasificación binaria la competencia de 50% que es el equivalente a tirar una moneda para seleccionar los datos pero lo que sí que es cierto es que esta este algoritmo al rotar la información primero en el computador cuántico no va a ser invariante ante la rotación de los datos clásicos y segundo es 10% mejor al menos 10% mejor que la otra representación y ahí es donde viene el tema del 90 que pena voy a la velocidad de la luz y los mareo un poquito y es que miren que esta variable es susceptible de 0 también optimizada puedo encontrar cuál es la dirección preferencial para el conjunto de datos que tengo para obtener el mejor resultado en términos de el que es bien miren que lo que está pasando ahí es que simplemente estoy sacando provecho de que este algoritmo variacional no es invariante ante los ante la rotación y son dos partes que trabajan juntas pero que están de alguna manera independientes por un lado está el preprocesamiento de los datos yo estoy rotando los datos de manera clásica y estoy aplicando un algoritmo variacional y lo que estoy haciendo con eso es que mi insumo mis datos base que están siendo preprocesados tienen dos etapas de preprocesamiento uno puede ser un preprocesamiento completamente clásico en donde yo voy a hacer un estudio de las características que tengo voy a mirar cuáles son los mejores parámetros que puedo tener voy a hacer algunas transformaciones sobre esos datos después produzco un mapeo y y eso y sobre ese mapeo pues aplico las técnicas de aprendizaje de máquina entonces miren que ahí vienen muchísimas preguntas de investigación cierto por un lado la primera pregunta de investigación que me viene a la cabeza de esto es si efectivamente el preprocesamiento clásico de la información mejora el rendimiento de las técnicas cuánticas de aprendizaje de máquina porque beneficia la codificación de los datos o porque presenta unos datos que son más susceptibles a ser entrenados si es por la codificación de los datos entonces como podemos hacer una codificación de los datos agnóstica al tipo de datos clásicos que tenemos y si no es por la codificación de los datos sino que simplemente existen unas condiciones en las cuales se benefician las técnicas de aprendizaje de máquina cuántico entonces cuáles son dichas condiciones y cómo podemos crear de manera sistemática un preprocesamiento de la información que me permita pasar de datos clásicos a resultados ahora vienen las malas noticias y tienen que haber malas noticias voy a hacer un algoritmo variacional en que es que tradicionalito y obtengo 60% entonces digamos que bueno 58 pero válganme 60% digamos que en promedio el accuracy de este modelo es 60% cierto sin optimizar mucho podríamos optimizar más pero eso también va a ser cierto para lo siguiente qué pasa si yo hago un algoritmo clásico de máquina de soporte vectorial en este algoritmo para estos datos voy a obtener 70% de nuevo podría optimizar mucho más podría por ejemplo pensar en un kernel que sea más adecuado podría evaluar los datos para obtener una función que describa esa máquina de soporte vectorial de una manera mejor en fin mil cosas puedo hacer pero así sin optimizar entonces obtenemos que los datos clásicos que el procesamiento clásico es al menos 10% mejor que la mejor de las técnicas clásicas sin optimizar nada cierto cojámoslo como una línea base y cojámoslo como una como algo de experiencia cierto en este momento si yo estuviera en posición escuchando y no hablando estaría diciendo pero claro si es que usted optimiza esa conclusión puede ser falsa es verdad eso es verdad pero cojamos esto como línea base si yo voy a hacer investigación y sé que en principio digamos que este es los resultados que estoy obteniendo mi conclusión natural es que es mucho más económico en términos de tanto dinero como esfuerzo hacer técnicas de aprendizaje de máquinas clásicas entonces ¿por qué vale la pena hacer investigación en técnicas de aprendizaje cuántico? vamos a verlo cierto y vamos a verlo desde el siguiente paso que tenemos en nuestro algoritmo de aprendizaje de máquina que son los algoritmos cuánticos variacionales en los algoritmos cuánticos variacionales lo que podemos hacer es que podemos realizar evaluación de funciones de costo podemos hacer aproximaciones podemos hacer clasificación podemos hacer diferentes tipos de tareas en donde lo que vamos a hacer es que vamos a sacar provecho de la rotación de la función de rotación de las compuertas para poder representar parámetros y poder procesar estos datos una vez transformados los vamos a procesar mediante estos parámetros aquí lo que estamos haciendo con los algoritmos variacionales es que vamos a tener un símil con las redes neuronales en donde vamos a poder aplicar diferentes capas y dentro de esas capas pues vamos a tener diferentes tipos de circuitos que se van a piñar uno sobre otro para producir diferentes parámetros y obtener una representación de los datos que puede ser mucho más rica porque depende de muchos más parámetros de nuevo no es infinito no hay almuerzo gratis y tenemos que tener en cuenta que no podemos poner demasiadas operaciones tenemos tiempos de coherencia cortos no podemos poner algoritmos que sean demasiado complicados tenemos una cantidad limitada de qubits pero lo que sí podemos hacer es investigar en técnicas que vayan a funcionar de manera sistemática para el futuro ¿cierto? entonces si tenemos un clasificador variacional pues lo que vamos a tener es que en un dispositivo clásico vamos a obtener cuáles son estas funciones perdón estos parámetros que van a afectar esa esa ese unitario ¿cierto? ese circuito variacional por otro lado en las máquinas de soporte vectoriales pues lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una representación de los datos vamos a calcular unos kernels de esta transformación ¿sí? y lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar esta representación de los datos en este espacio complejo que es mucho más rico para poder hacer el encontrar esos hiperplanos que en este caso van a pertenecer al dominio de la computación cuántica ¿cierto? ahora tenemos más alternativas tenemos las redes de tensores en un tensor lo que vamos a tener es un arreglo multidimensional de números ¿cierto? que nos va a permitir pues representar tantas dimensiones como queramos y que nos permitan generalizar los diferentes tipos de datos por ejemplo vectores, escalares, matrices y lo que ya no nos podemos imaginar lo que tenemos que hacer es generar una serie de operaciones que nos van a permitir representar esos 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 tensores si lo estoy diciendo en español de manera incorrecta me corrigen por favor y lo que podemos hacer para representar esa operación son una contracción de tensores entonces lo que estamos haciendo es que podemos representar dos o más tensores ¿cierto? añadiendo índices repetidos y esto es lo que vamos a empezar a ver que van a aparecer en esos tensores van a aparecer líneas que van a conectar esos tensores y con eso lo que vamos a hacer es como en estos dos tensores tenemos el índice K repetido ¿cierto? entonces esa dimensión va a estar repetida y es la dimensión que conecta a esos dos tensores con esto como idea lo que vamos a hacer es que en general esta contracción de tensores va a ser el equivalente a una multiplicación normal de matrices ¿cierto? que si tenemos esta multiplicación normal de matrices ¿cierto? entonces estándar de matrices miren que esta forma se nos empieza a aparecer lo que podemos hacer es que dependiendo de las propiedades de estas matrices pues lo que tenemos acá con esta con esta contracción de tensores es una manera natural de representar las operaciones que ya habíamos visto durante esta semana y la semana anterior y que además habíamos estudiado en la computación cuántica que esta multiplicación de matrices pues bien podrían ser compuertas cuánticas ¿cierto? y con esas compuertas cuánticas entonces pues podemos generar diferentes tipos de aproximaciones en las cuales vamos a poder generar circuitos que van a estar representando estos tensores y eso es lo que vamos a hacer ¿cierto? lo que vamos a hacer es que vamos a generar esa conectividad de tensores y lo vamos a relacionar con operaciones cuánticas que pueden beneficiarse de todos los los beneficios y todas las bondades que nos produce un computador cuántico ¿qué podemos hacer? pues podemos hacer por ejemplo un producto de matrices de estado como lo tenemos acá podemos hacer una una red de 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 tensores en árbol como lo tenemos acá y miren que acá vamos a hacer esta representación mediante diferentes unitarios ¿cierto? entonces miren que este circuito pues va a estar representando cada uno de los diferentes pedacitos que tenemos ahí y los retos que tenemos que hacer es cómo podemos reemplazar esas 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 operaciones mediante el uso de algoritmos variacionales ¿cierto? entonces miren por ejemplo que acá tenemos la repetición de la misma estructura para este para esta empiez ¿cierto? y que acá tenemos esta estructura de árbol para la representación que teníamos en el caso anterior entonces miren que podemos hacer muchas representaciones mediante esos algoritmos variacionales teniendo más o menos parámetros y teniendo más o menos riqueza de la información que vamos a a presentar ahí ¿cierto? aquí les dejo la pregunta pero entonces ¿qué pasa con la medición? ¿cierto? ¿qué podemos hacer en la medición? ¿cuál sería la mejor proyección que podríamos hacer para beneficiar el aprendizaje? ¿existe invarianza en la medición? ¿cómo puedo hacer una mejor interpretación de los datos? y ahí hay muchos temas para investigar entonces miren que por un lado está la investigación en la preparación de los datos por el otro está la investigación en los algoritmos como tal para hacer aprendizaje de máquina cuántico que es lo que nos convoca hoy por el otro lado está cómo podemos medir de manera más eficiente y cómo podemos beneficiarnos de esa medición todas estas preguntas se compendian en la investigación en aprendizaje de máquina cómo está creciendo a lo largo de los años ¿cierto? en este artículo quantum machine learning and overview que salió en el 2023 miren que hay hay un crecimiento masivo del número de publicaciones a lo largo de los años en el tema de aprendizajes de máquina ¿cierto? y cada uno de ustedes pues puede ponerse en la línea en donde empezaron a trabajar en estos temas de aprendizaje de máquina cuántico yo empecé acá ¿cierto? y pues obviamente no he llegado al nivel que tienen por acá pero yo empecé por acá ¿cierto? entonces miren que hay un crecimiento gigantesco en el interés de los países de generar aprendizaje de conocimiento un aprendizaje de máquina cuántico estos son los países que más publicaciones están generando ¿cierto? miren que aquí hay una aquí hay una una oportunidad para 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 todos nosotros y es que no es no para nosotros no hay ninguna restricción en el aprendizaje de la computación cuántica y en la generación de técnicas acá no hay acá no hay un acceso bueno hay un acceso privilegiado pero no hay no hay falta de acceso de nuestros países al a la computación cuántica entonces podemos empezar a generar conocimiento y podemos empezar a aparecer acá miren que hay hay varios países que bueno me imagino que desde los demás no debía haber datos pero sí que debía haber investigación que pertenecen a esta red de colaboración de de trabajos en aprendizaje de máquina cuántico ¿cierto? miren que es gigantesco lo que se está haciendo más temprano esta semana me pareció que Alberto decía que conoce a muchas de las personas que que estamos en esta en esta escuela y pero los conoce virtual y es cierto yo Alberto lo conozco virtual nunca en persona y esa virtualidad pues nos ha permitido hacer diferentes cosas y pues producir conocimiento entonces esta red puede ser muchísimo mayor y las escuelas y los eventos que tienen las diferentes compañías es una muy buena disculpa para para poder generar conocimiento ¿cierto? volviendo al tema de aprendizaje de máquina una última reflexión nosotros tenemos una oportunidad de un reto el reto es que no existe una teoría unificada sistemática y comprensiva del 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 aprendizaje de máquina cuántico ¿cierto? lo que estamos haciendo realmente es una adaptación de lo que sabemos de técnicas clásicas en computadores cuánticos y miren que si cogemos como ejemplo el algoritmo de Schor no se trata de adaptar lo que estamos haciendo de manera clásica a que funcione en un computador cuántico se trata de pensar cuál es el esquema que yo tengo que hacer cuál es la operación cómo tengo que aproximarme al problema para que efectivamente ese aprendizaje de máquina cuántico sea la mejor aproximación que tenemos a estos problemas entonces ¿por qué investigar en aprendizaje de máquina cuántico? pues primero por las promesas ¿cierto? sabemos que puede haber mejoras en la velocidad sabemos que puede tener la habilidad de hacer una mejor representación de los datos con estructuras que son más sencillas este le pongo muchos interrogantes porque eso pues primero no es necesariamente cierto y cuando lo es no es realmente no simple ¿cierto? podemos incrementar la capacidad de correlación de los datos porque tenemos una representación de datos muy robusta y aquí es donde vienen los algoritmos variacionales podemos implementar modelos que son más sencillos que son más potables y que podemos entender mejor una vez empezamos a entender y a responder todas las interrogantes que hemos que hemos cubierto hoy ¿por qué? ¿por qué no? ¿cierto? pues porque es costoso entonces hay que preguntarse si vale la pena realmente invertir en hacer aprendizaje de máquina cuántico o simplemente hacer aprendizaje de máquina clásico el otro problema que tenemos es que los resultados necesitan ser procesados y no siempre es es eficiente o no siempre es entendible necesitamos gente que sea extremamente capacitada para hacerlo y una limitación que dejará de serlo pronto pues es el número de qubits que tenemos ¿cierto? un comentario final acerca de esto es que si ustedes realmente están interesados en empezar a trabajar en los temas de aprendizaje de máquina cuántico hay demasiados tutoriales disponibles y con esos tutoriales pues ustedes pueden pueden empezar a entender y aprender cómo hacer algoritmos de máquina cuántico yo les puedo compartir el código de hoy creo que cada uno de los expositores y en la parte de la escuela podemos compartir el código pero realmente el hecho de que tengan un código y un algoritmo que corra nos garantiza que efectivamente sepan usarlo y sepan cómo manejarlo uno realmente aprende computación cuántica desde el hacer y haciendo y ese es el tema que tenemos acá preguntas si tenemos una pregunta de Carlos cuando estoy ya estás como pocos ¿me escucha? sí sí te escucho a Carlos yo creo que yo no no sé si la puedo escribir entonces la pregunta Carlos sí voy a abrir el formulario y voy a poner el código un momento ya está el formulario abierto este alguna otra pregunta mientras Carlos nos comenta como nadie claro Cecilia creo se lo puede resolver no hay problema sí pregunta por el chat por favor entonces Cecilia puedes abrir tu micrófono sí gracias yo tengo una duda lo que pasa es que yo he hecho estoy haciendo machine learning pero con análisis de señales cerebrales y mi duda es más que nada si yo como sé que por ejemplo mi problema se va a poder mejorar haciendo uso de la computación cuántica o si o como sabes si un problema va a tener alguna algún beneficio utilizando una computadora cuántica yo creo que no hay respuesta para esa pregunta desde el punto de vista técnico pero la respuesta natural es por qué no intentarlo cierto mira que hay una ventaja que podría darte el uso de técnicas cuánticas y es que si estás procesando señales cerebrales lo que vas a tener a la hora del té es una serie de tiempo y esa serie de tiempo pues podría beneficiarse por ejemplo del carácter evolutivo de las computadoras cuánticas podrías obtener una buena representación de los datos y producir una buena clasificación ahí la otra cosa y estoy haciendo y estoy asumiendo no estoy 100% seguro y afirmando de manera categórica es que en lo que estás captando me imagino que es un electroencefalograma mediante alguno de los dispositivos como emotive o alguno de ellos lo que estás haciendo es una captación de señales de energía cierto y vas a poder procesar esa energía mediante los picos y los vagues cierto ajá si es justamente eso o sea yo ya tengo las señales se captan pero ahorita por ejemplo que decías que una parte difícil es el procesamiento o como representas estos como que los datos yo ya los tengo limpios y todo pero a mí me gustaría intentar bueno más bien saber si yo paso mi modelo clásico a uno cuántico si voy a tener alguna mejora en el modelo o sea la única forma para que creo yo para saber si es cierto es haciéndolo pero creo que vale la pena hacerlo cierto por muchísimas razones obtener una en una serie de tiempo de registros de energía tener una representación mucho más robusta de los datos pues te va a permitir obtener obtener mucho más de ellos te pongo un ejemplo súper clásico en ese en esa serie de tiempo de recolección de energía si uno hiciera una transformada de furia de ellos pues va a tener información de la frecuencia cierto si hiciera alguna otra transformación integral lineal pues va a empezar a tener diferentes representaciones de esos datos y va a poder empezar a encontrar patrones que tal vez no estaban en esa representación que encontraste la computación cuántica te va a permitir hacer una representación de los datos distintos sobre todo desde el punto de vista del encoding y puede que mejore tus datos eso guardada las proporciones y guardados las limitaciones que tenemos ok muchas gracias y muchas felicidades por la presentación gracias Carlos puedes hacer tu pregunta ¿hay algún canal que pueda recomendar para aprender sobre este tema de inicio? sí y realmente es un muy buen punto de partida es el libro de María Schulin y Francesco Petrucione que se llama Supervised Quantum Machine Learning este libro es muy bueno porque tiene la parte clásica es la mitad del libro y la parte cuántica es la otra mitad del libro y tiene información sobre todas estas técnicas y está en su segunda edición que está actualizada me gusta mucho porque es un libro que tiene toda la teoría te enseñan sobre las diferentes técnicas pero no está pegado a un esquema de programación no está pegado a Kiskit no está pegado a Zerk más parte lo busco y eso es muy bueno es realmente muy bueno en la descripción de lo que hace cierto esa es la recomendación es muy muy bueno para empezar acá les copio el link del libro disculpen y es decir realmente el libro que yo leí de primerito en la edición uno cuando cuando quise trabajar en esto y es muy bueno porque la primera parte te hace el recorderis de lo clásico y eso es muy bueno es genial muchas gracias creo que Brian le voy a dar permiso Carlos no nos quiso compartir su pregunta en el chat voy a ver a los demás es Brian 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 ¿dónde te encuentro? ahí te encuentro ahora sí hola hola ¿me escucho? claro que sí sí hola gracias por tu presentación Daniel yo llegué a trabajar en un proyecto que involucraba redes neuronales convolutivas y bueno yo llegué en ceros a ese proyecto y aprendí un poco de ahí y aprendí un poco de en general de machine learning ahora mi pregunta es para el salto de de la parte clásica a la parte cuántica es desde mi punto de vista que es alguien no tan experto alguien que está en tu etapa introductoria es más fácil seguir con las ideas que tengo de la clásica o aventarme directamente ya a la teoría más cuántica yo realmente saltaría a lo cuántico o sea es muy difícil porque cada uno tiene como su proceso de pensamiento individual pero a mí me parece que desconocer cosas y la inocencia que da la ignorancia es maravillosa ¿cierto? porque puedes tener ideas que son geniales que si si te quedas con estructuras que son bastante preestablecidas no vas a poder mirarlas ¿cierto? por ejemplo para mirar que las rotaciones que los algoritmos cuánticos no son no son invariantes al a la rotación pues uno realmente no saltaría esa conclusión inmediatamente diría pues claro si yo creer un kernel que sea invariante a rotación va a ser invariante la rotación pero mira que el efecto no es así entonces un poco como romper ese esa forma sistemática puede servir en este escenario porque porque hay mucho por explorar y hay mucho para aprender ¿cierto? no con ello estoy restándole valor a que vayas de manera sistemática de lo clásico a lo cuántico ¿no? si me parece pues soy ingeniero entonces si yo soy de mucho de evitar meterme mucho en las cosas sobre todo por ejemplo física matemática pero si es cada quien tiene su manera de pensar y siento que una recomendación ayuda mucho que es lo más que nada lo que está preguntando claro yo te digo o sea desde el punto de vista ingenieril sin miedo o sea la ventaja de ser ingenieros es que el más o menos nos sirve porque es que la perfección es enemigo de lo que es bueno exacto sí muchas gracias muchas gracias Daniel muy buen pensamiento ese me gustó mucho te lo voy a robar un día de estos realmente se lo estás robando a Winston Churchill te lo voy a robar este Miguel si ya me escuchan hola Daniel yo estaba pensando es que la presentación anterior era como un youtuber pues digamos es una persona que hace como contenido cuántico desde sobre ese tema de la cuántica y él digamos que manifestó que estaba en contra de que en Galicia donde él está se hubiera adquirido como un computador cuántico porque lo consideraba como inoficioso es decir muy costoso y que no se estaba utilizando la expositora antes de él alguien le preguntó que cuánto costaba un equipo de estos y ella dijo tú no lo puedes comprar algo así le respondió es costoso entonces parece que estos equipos son bastante costosos y no son de propósito general eso también está claro entonces la pregunta que se me ocurre es qué tan promisoria puede ser una industria que genere digamos equipos que son costosos y no son de propósito general sí porque tú mencionaste unos datos al comienzo sobre más o menos la inversión que se estaba haciendo y toda esta cuestión pues este es el este es el 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 tema con eso cuando cuando ENIAC salió nadie creía en ENIAC y decían los matemáticos decían que no había un problema suficientemente complejo que necesitara un computador de tal magnitud y y los y los ingenieros decían que tantos tubos de vacío juntos para los transistores pues no iban a funcionar cierto y finalmente funcionó y finalmente pues corrimos el límite del del de lo que entendemos y de lo que y de lo que podemos hacer con los computadores eso por un lado por el otro te pongo pongo los siguientes ejemplos un computador cuántico de muchos cubits efectivamente es increíblemente costoso en el caso de España que yo conozca el país vasco está invirtiendo en acceso premium a los computadores de IBM yo trabajo con una colega de la universidad de Deusto y me he beneficiado de ese acceso pues para temas académicos investigativos y hemos producido algunos artículos usando este tipo de dispositivos entonces este es el resumen de todas estas ideas que están desconectadas y que las conectan a todas un computador cuántico es increíblemente costoso es increíblemente inoficioso hoy pero es una muy buena herramienta que nos permite entender y que nos permite mirar a futuro cómo podemos generar conocimiento en estos computadores que los voy a llamar ahora de juguete el hecho de que de que no tengan un propósito fijo no significa que no tengan un propósito cierto y la otra cosa es que el hecho de estos de que sea pues como tan costoso es lo que nos permite yo creo a todos nosotros y desde el punto de vista de la tecnología latinoamericana acceder a estas tecnologías cierto digamos que si un computador cuántico valiera pongamos voy a decir una cifra de X pues para referenciar cualquier cosa valiera un millón de dólares entonces yo en mi compañía que facturó 5 millones de dólares al año me compro uno ojalá tuviera una compañía que me compro uno y no le doy acceso a nadie cierto pero digamos que el computador cuántico valga 200 millones de dólares estoy inventándome los números no vayan a decir que vale eso yo lo que voy a hacer es que me voy a aliar con bastantes compañías vamos a montar un data center y podemos comprar uno cierto o pues nos aliamos con el gobierno y en fin y pues vamos a darle acceso a nuestra red o acceso global pues dependiendo de cual sea el interés entonces no es nunca pues no es una mala idea y por eso estamos estudiando computación cuántica porque vemos los beneficios vemos las potencialidades que tiene y tenemos que entenderlo y aprenderlo mejor cierto otra cosa es que la computación cuántica está moviendo la frontera del conocimiento en áreas que son impensables miren que Catalina en la exposición anterior nos decía que eran 10 mili Kelvin cierto 10 mili Kelvin la temperatura del procesador pensarlo de esta manera que tecnología se tiene que generar en temas de circuitos y en temas de electrónica para funcionar a 10 mili Kelvin cierto imagínate un switch funcionando a 10 mili Kelvin esto puede mejorar procesos en otras industrias que necesitan también bajas temperaturas como por ejemplo el área de superconductores y quien sabe donde vaya entonces el desarrollo en computación cuántica alrededor del orbitan orbitan gente que es teórica orbitan ingenieros orbitan gente electrónica hay muchas 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 posibilidades y todo eso entra dentro de esta bolsa donde tiene sentido hacer hacer inversión en eso antes Alberto hablaba de algunas compañías que se han quebrado es un riesgo pero 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 también es una oportunidad entonces si 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 coges la beta o como decía el el expositor anterior entras en el nicho en el cual hay necesidad de tu producto pues vale la pena listo digamos que tienes un punto de vista como optimista sobre todo esto y otra pregunta era a ver vos mencionaste como 350 startups algo así 2040 más de más de mil billones de dólares creo que sí estaba pensando porque también el expositor anterior mencionó digamos que tal como está pasando en este momento está como configurando de alguna forma una especie de oligopolio y tiene sentido porque la inversión es costosa en investigación solo algunas empresas tienen la capacidad de hacer una inversión fuerte en algo que todavía pues no se puede vender eso siempre ocurre así cómo se daría esa integración en el 2040 digamos ese dato exactamente que estás mostrando ahí cómo sería esa integración a partir de algún paro un puñado de empresas muy grandes que fueron pioneras desarrollaron la tecnología y cómo se integran todas estas startups que también producen de alguna forma tecnología relacionada con computación cuántica lo que pasa es que tener un computador cuántico es una cosa otra cosa es generar servicios a partir de computación cuántica cierto yo creo que si bien tiene que haber un ganador natural para el hardware como tal y pienso mi punto de vista personal tiene que haber un ganador para poder unificar lo que orbita alrededor y ahí es donde empieza a tener sentido actualmente tenemos algunas compañías que para mí estas son las que son grandes en términos de poder generar hardware y poder hacer muchas cosas pero el hecho de no tener un ganador claro y no tener una tecnología clara hace que por ejemplo sea imposible avanzar a pasos agigantados en una de ellas cierto digamos que por ejemplo por 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 ventura deciden vamos a ser todos superconductores y todos los esfuerzos se ponen ahí cierto puede avanzar más eso por un lado pero mira que el hecho de que de que haya esa disparidad en hardware pues presenta oportunidades una compañía que integre a todas estas diferentes tecnologías mediante un un esquema de software tener un middleware que tú no te preocupes por el hardware yo me encargo del hardware tú preocúpate por hacer tu tu algoritmo y eso es lo que por ejemplo aparece un poco en compañías como Q-Rate Q-Rate integra diferentes tipos de hardware de computación cuántica pone diferentes esquemas de programación todos pues bajo bajo Python y te permite por lo menos hacer investigación sin tener que preocuparte a quien le compras en términos de de servicio cierto entonces hay oportunidades son simplemente encontrarlas y finalmente creo que y es mi visión cierto o sea si no tengo no tengo ninguna ninguna justificación para esto pero creo que al final alguno de ellos va a ganar y va a decir bueno esta es la tecnología que vamos a usar como peligroso eso también lo peligroso eso también tiene implicaciones complicadas los monopolios y el gopolio no son como deseables tampoco desde ningún punto de vista no si si y pues si si pero lo que pasa es que llámame conformista pero vivimos en un mundo en donde ya no leemos ni siquiera los 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 simplemente damos sí para poder usar y no sabes a qué le estás dando sí eso pasa es como cuando por ejemplo vas a comprar procesamiento en la nube hay tres cuatro tres cuatro ofertas y esas ofertas lo que hacen sin decir ningún nombre en particular es que te secuestran los datos que hacen tan difícil salirte de ellos que que ya que has tomado por ejemplo eso por ejemplo eso y otra pregunta se me acaba de ocurrir es que noto y noto esto sí es casi de todas las presentaciones noto que digamos este desarrollo es muy eurocentrista de alguna forma esto está ocurriendo en Estados Unidos todo está ocurriendo en Europa pero tú mostraste la gráfica que decía que China está invirtiendo 15 billones de dólares en este momento sí esto es la de Cureca exacto entonces es casi el país que más está invirtiendo según esa información que está ahí y sin embargo no se dice nada de China digamos se está produciendo en esto como alguna especie de bipolaridad en el mundo en el desarrollo como de la cuántica no se está hablando digamos de lo que está ocurriendo en China con lo que está ocurriendo en Occidente no yo creo yo creo que que hay que hay que hay esfuerzos para mantener esto esto unificado el tema es que muchas de las de los temas y los tópicos de computación cuántica son de interés nacional para las diferentes naciones entonces por ejemplo una de las grandes dificultades de trabajar en computación cuántica en Estados Unidos es que hay que ser ciudadano para poder acceder a muchísimos puestos de trabajo que se abren ¿cierto? entonces lo que mejor dicho lo que nosotros vemos y que estamos aprendiendo creo que está un poco retrasado con respecto a lo que realmente está pasando en términos de aplicaciones de nuevo mi opinión personal y creo que de cualquier forma es normal es un efecto natural que pase algo así porque te da una ventaja competitiva y no igual si yo digamos que me interesa como saber la opinión de la gente que está como en el campo sé que es una opinión personal pero pues quería saber qué pensabas sobre eso y gracias gracias por las respuestas muchas gracias Miguel Alberto si mañana no te respondo fue por culpa de Miguel perfecto uy que mal que responsabilidad la pregunta ahora sí de Carlos que tuvo problemas dice leí que existen los tipos de algoritmos básicos para quantum machine en los variacionales y los basados en representación por kernel para mí es claro que los variacionales se entrenan con técnicas como gradiente descendente clásicamente ¿sabes cuál es la técnica de atomización para entrenar circuitos cuánticos basándonos en kernels cuánticos? es simplemente una transformación lo que estás haciendo es una transformación de datos y estás usando los estados cuánticos y los operadores para hacer esa transformación del mismo modo bueno no analógicamente a como haces una transformada de Fourier el quantum support vector machine lo que está haciendo es haciendo una transformada para encontrar esos esos hiperplanos de soporte perfecto Alejandro Monroy pregunta por lo que se mencionaba en una respuesta anterior problemas donde aparecen series de tiempo pueden ser una ayuda donde el uso de machine learning cuántico resulte ventajoso sobre el clásico también como área de investigación mencionaba que se busca caracterizar cuando el mapeo de datos clásicos a un sistema cuántico respecto a las rotaciones resulta útil para mejorar el modelo y tener más información de los datos ¿en qué otros escenarios en su experiencia y venga futuro son y serán ventajosas las implementaciones de machine learning cuántico? como dije en la presentación para mí el computador cuántico en términos de aplicaciones y pues como yo lo veo es una super calculadora de álgebra lineal que te permite hacer operaciones sobre matrices de manera súper eficiente ahí es donde yo creo que efectivamente puede haber beneficio ¿cierto? entonces lo voy a decir así tal vez no sea lo más apropiado pero creo que pone una idea yo creo que un computador cuántico es súper útil siempre que tienes que invertir una matriz cuando hay que invertir una matriz es súper eficiente pensar en técnicas de computación cuántica gracias y la última pregunta es de Hugo Cristiano Ojeda podemos dar servicios de desarrollo no podemos dar servicios desarrollando aplicaciones utilizando la computación cuántica las empresas necesitan optimizar procesos desarrollar drogas descubrir nuevos materiales y todo eso se va a acelerar gracias a la computación cuántica no sé si es la pregunta pero bueno vamos a realizar la última pregunta con Andrea porque ya se nos está acabando el tiempo nos faltan dos sesiones más ah sí hola muchas gracias por la charla una pregunta que tengo es que normalmente cuando se trabajan con modelos de machine learning a veces hay casos de bueno en la mayoría se tiene que verificar la parte del sobreajuste ya que bueno a veces aunque tengas un buen performance cuando ya son datos reales la eficiencia del modelo suele decaer un poquito y bueno eso fue lo que me pasó a mí en algunos casos y existen para eso pruebas de validación como bayesiana o entropía cruzada no sé si en algún punto se podría considerar alguna forma de que la computación cuántica ayude a u optimice estos procesos de validación ya que por ejemplo la entropía cruzada suele ser algo tardada dependiendo de los hiperparámetros que se les dé si podría habría que pensar en un esquema en el cual pudiesen implementarse ese tipo de operaciones para que efectivamente se hagan de manera mucho más eficiente muchas gracias muy contesa la respuesta si es que es una pregunta muy difícil porque si me haces la pregunta que sigue que es la que la que te voy a decir que no te va a responder es ¿y cómo podríamos hacerlo? no sé habría que mirar porque para cada problema yo creo que hay una hay una implementación que puede ser la más adecuada eso es muy cierto en cuanto a más no hay nada generalizado como tal no hay ningún método o ninguna metodología hay un proceso a realizar pero no significa que sirva o cumpla para todos los casos clásicos yo de hecho déjenme les muestro yo pues estaba jugando aquí a la parte que les escondí del código estaba jugando a hacer esta implementación de BQC pero haciéndola pues como desde a manito ¿cierto? con un paper que es de motone y ellos implementan divide and conquer para hacer el amplitud de encoding y pues estoy jugando ¿cierto? porque realmente creo que esto no va a ninguna parte y miren que por ejemplo acá pues logro 37% que claramente muestra que estoy invirtiendo los datos puede ser esto debería ser el 64% ¿no? pero pero miren que es eso o sea es estar buscando cuál es la mejor aproximación en términos de qué algoritmo que es el mismo que están usando en el ejemplo de Kiskin pero con una codificación diferente puede servir mejor a esos datos ¿cierto? y es eso y yo creo que pues que yo creo que pasa lo mismo con Alberto y pasa lo mismo con la gente que hace aprendizaje de máquina cuántico que es que uno empieza así jugando con estos algoritmos y termina y termina haciendo cosas ¿cierto? entonces cada problema tiene su particularidad entonces yo creo que ya acabo empezando preguntas y respuestas son cinco minutitos de descanso sí terminamos locos en esto terminamos como la cuántica el problema es no dormir exacto entonces nos vemos este en el siguiente estamos viendo entonces muchas gracias Daniel ya por tantas versiones tantos días este entonces estamos en el siguiente sesión igual el perrito para que se despide ¿cómo se llama el perrito? este foggy está genial entonces ahí nos vemos voy a cerrar todo el perrito a Gracias.